...antiimperialistas, antioligárquicos, zamoristas y profundamente chavistas. Qué hermoso se escucha en el canto, en el grito, en la marcha. Caribe, Caribe. Me alegró mucho ver a los milicianos y milicianas, estudiantes, obreros, profesionales, hombres y mujeres de los barrios, y a las fuerzas especiales de acción rápida de la milicia nacional que ahora van a multiplicarse por todo el territorio. Escúchese bien. Fuerzas especiales de acción rápida, tropas especiales de las milicias, compadre. En el barrio adentro, en el campo adentro, en la universidad, en la fábrica. Para hacer a nuestra patria inexpugnable. Inexpugnable. Como nos enseñó el maestro.